Han pasado ya los años desde que te aprendí a amar Fueron bellos los momentos, fuiste tú quien me enseñó a soñar He creído en tus palabras, he vivido para ti amor Me he entregado por completo, tuyo es todo mi corazón Amarte es un placer, no es cosa de ayer ni el dolor Y te amo tanto como la primera vez Amarte es un deleite, no fue cosa de suerte El encontrarte en el camino y entender que para siempre me perteneces Han pasado ya los años desde que te aprendí a amar Fueron bellos los momentos, fuiste tú quien me enseñó a soñar He creído en tus palabras, he vivido para ti amor Me he entregado por completo, tuyo es todo mi corazón Amarte es un placer, no es cosa de ayer ni el dolor Te amo tanto como la primera vez Amarte es un deleite, no fue cosa de suerte El encontrarte en el camino y entender que para siempre me perteneces Para siempre me perteneces Amarte es un placer, no, no es cosa de ayer ni el dolor Y te amo tanto como la primera vez Contigo de la mano no me importa a dónde Contigo no hay distancia ni a dónde ir Si existe el paraíso está dentro de ti Mi vuelo se limita a remontar tu cielo La gloria me la bebo en cada uno de tus besos Mis sueños se cobijan al calor del alma La misma que me crece al saber que me amas Los aires de bonanza peinan tus cabellos El sol de la mañana me contó tus sueños Me han dicho que me amas más allá del cuerpo Mi corazón es un gigante Dios me tocó a través de ti Me faltan vidas por amarte Es un privilegio Es un privilegio que nos da la vida El saberme tuyo, el sentirte mía No existe la palabra soledad Si en ti se manifiesta la verdad Si en ti se manifiesta la verdad Es un privilegio caminar contigo Respirar tu aire Respirar tu aire, el sentirme vivo La vida es un mundo de emociones Es un mundo de emociones Es un privilegio que nos da la vida Es un privilegio que nos da la vida El saberme tuyo Respirar tu aire, el sentirme vivo La vida es un mundo de emociones Y tú la más feliz de mis razones Es un privilegio que nos da la vida El saberme tuyo, el sentirte mía